Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo subir archivos a OneDrive y cómo compartirlos con un enlace. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. OneDrive es un servicio de nube que te permite guardar contenido y compartirlo con otras personas por medio de un correo o enlace y aunque hay muchos servicios similares este sigue siendo uno de los más eficaces y sencillos de usar, por eso es bastante popular. Si quieres subir un archivo hay varios métodos, en caso de estar desde tu PC si ésta tiene Windows 10 ya trae incluida la aplicación OneDrive por lo que adicionalmente debes tener internet y una cuenta asociada, si es así solo debes ir a inicio y escribir OneDrive una vez encuentres la aplicación vas a presionar esta y se abrirá una carpeta aquí debes pegar el archivo que quieres incluir en OneDrive y listo ahora si quieres compartir este archivo por medio de un enlace lo que debes hacer es lo siguiente una vez tu archivo esté en la nube de OneDrive vas a ubicar de nuevo la carpeta y selecciona el archivo presiona clic derecho y se abre una pequeña ventana donde tendrás varias opciones debes presionar la opción compartir esta tiene un icono de una nube azul al lado al presionar se abre otra pequeña ventana una vez cargue verás varias opciones para compartir aquí debes ubicar en la parte inferior la opción copiar enlace al marcar esta alternativa verás una nueva ventana donde podrás ver el enlace presiona la opción de copiar y así puedes pegarlo en distintos lugares bien sea por medio de redes sociales mensajería instantánea entre otras opciones otra de las formas que tienes para compartir archivos de OneDrive es por medio de un correo electrónico para esto vas a ubicarte en la carpeta como ya te mencioné luego ubica el archivo y presiona clic derecho aquí marca compartir y al hacer esto se carga una ventana emergente donde puedes cambiar la privacidad del documento y puedes permitir la edición del mismo luego de esto selecciona la opción de correo y agrega el correo o correos a los que deseas enviar la información y para finalizar comparte para terminar el proceso y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego